Ahí está, ahí está carajo, perfecto. No sé que se había trabado. No sé, no está cursado. Ok, si yo lo curso esto, voy a dejarlo ahí a continuar. Ya también puedo bajar. No, 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 no. Vamos a bajar el otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así se la puedo mostrar mi propio, no me daré la opción, pausa. Si no hay vida que te voy a dejar, no voy a dejar la opción. Vamos a ver. Bueno, esta música la hizo mi primo Javier. En la descripción tendrán en su Instagram Él es quien hizo la música de mi juego. bueno el tema que en la bala del arma no funciona correctamente o sea te ha creado así nomada o sea te pude ver que no estoy pidiendo ayuda a una persona a veces me pude ver más, entonces no me lo pongo al mensaje que me pude ver todo igual, ve porque no se porque la bala me sale para arriba antes de salir pero bueno, digamos que podemos mover esta cosa así que bueno, la de skybox es una descargada por también los árboles los hice yo después voy a tener que descargar una descarga de planta, pero no se si queda bien con esto y es de lo más posible y dice que se vaya a arreglar un árbol y este no lo puede atrapasar solo las ramas y bueno, no lo puede atrapasar y bueno, en el juego, este que te da aumentará 200 de vidas, hasta acá y bueno, estas son las armas que vos tenés que usar es igual que esta, pero esta va a ahorrar acá de 2 y bueno, no se no se como le andará a ustedes, pero a mi me anda bien pero cuando les dirá, ¿dónde andrío? gente tironía el jugador va a tener 300 de vidas y bueno, es un terreno demasiado grande para que ese juego, no basta también dice que los ojos rojos de un youtuber que me enseña como se hace una cosa así que bueno, hice un paseo, porque si vos te caí abajo, te moría ahora le voy a mostrar acá me voy a hacer un secreto, donde vamos a este pequeño terreno ay, 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 casi me caí ahí está y bueno, acá está lleno de vidas como dije, esto que te carga 200 de vidas y no te deja subir más de vidas porque si no, va a ser como un mortal y acá está lleno de... es tipo un bosque y hasta ahora no... no puedo hacer un cosa que no pueda trepar o sea, trepa el personaje si vos haces esto te acerca a esto vas saltando te vas a saltar, saltar, saltar vas a poder ir trepando la montaña o verdad? aquí hay una... no puedes saltar, pero... WTF, ¿qué le pasó a esta mesa? ¿qué le pasó? y a la vida, ¿qué le pasó también? se rebobió mi primer bug ese porque los junte los dos archivos a la vez, seguro ah, no, huevo, sí pero sí, se va a significar que... ah, huevo, tiene que ir a computar eso y bueno, me caí y morí de ahí a empezar de nuevo de nuevo pero veo acá que las mesas están... normales bueno, vamos a cargar esto, listo, ya tengo otra gente así que bueno, lo que me la guía bastante es por el grabador que tengo y por la PC y por la PC me la trucha que me da bien es el... y bueno aquí ya puse unos árboles también como veo que andan medio... torcedos los árboles aquellos porque están faltando no sé ah, no sí, está, 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 está y bueno así que... huey también tengo la linterna si no me equivoco ah, no la linterna está en el otro bueno, estas vidas te aumentan de 5 esta cápsula de ahí aumenta de 15 esta aumenta de... de 100 unos chiquitos de 5 después de la más grandota que sería que aumenta a 200 ahora el grabador me está marcando 5 FPS porque... tengo una batata tengo un cargador de vida de... de 20 vidas este si no me equivoco debe ser de 50 otro de 20 entonces... así que bueno la cuestión este que lo voy a explicar más rápido lo más o menos va a empezar a haber una cantidad acá vos tenés que ir matando, 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 matando después te va a aparecer por acá ya también te va a aparecer acá arriba van a aparecer acá arriba después cuando vos vayas matando la primera... la primera bandera como dicen en los juegos de planta versus zombie la primera bandera te espera un cachito mientras que te cargas las... las balas y entras todo así y te va a marcar como un marcador y van a aparecer o sea ahí según ese juego va a ser rápido te cargas las balas que le dices acá y la vidas y... empieza a disparar la cuestión es que tienes que equiparlo entonces... entonces... la mitad y... entonces también dice que se va a hacer por acá o... que no... 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 o... que no... que no... Tengo que pagarle por saltar más de fuego